¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero el secreto del éxito del Festival del Caribe y el hecho de que cada año haya ganado más importancia como certamen es sin duda la forma desprevenida como la gente se entrega en cada una de las noches sin importar el ritmo. Grandioso éxito de masas del Festival, la tremenda participación de grupos humanos en el Festival se debía fundamentalmente a que se había logrado un equilibrio entre lo que era la expresión musical de hoy día expresión no folclórica estrictamente sino comercial manteniendo determinados grados de pureza dentro de lo posible pureza esta que era capaz de representar y de definir y de aislar los géneros musicales de los diferentes países que concurrían.